Violento asalto a una mujer en el barrio 100 viviendas UOM. El hecho de inseguridad sucedió este martes a la noche cuando dos sujetos que se hicieron pasar por clientes de un kiosco utilizaron una treta para abordar a una mujer con el fin de quitarle sus pertenencias. Todo quedó registrado en diferentes cámaras de seguridad. Una serie de local comercial donde se aprecia los rostros de los asaltantes. Otra, que toma la escena desde un poste de luz, se aprecia todo el movimiento. La vecina venía caminando en sentido hacia su hogar. Casi logra abrir el portón de acceso cuando uno de los jóvenes que se movilizaba en la motocicleta tipo 110 se baja repentinamente del rodado para con violencia tironear la cartera de la dama. Desprevenida de las intenciones, la víctima cayó al piso sin poder protegerse. Y aunque el primer intento del caco no pudo sustraerle el botín, volvió a tironear con más ímpetu al punto de arrastrar a la mujer por el suelo. Logrando su cometido, huyó para perderse de las cámaras en los pasillos de la barriada. A la señora la llevaron a internar. Más que eso no sabemos. Lo que sí podemos dar fe es que la ambulancia demoró al menos una hora en llegar hasta acá. Aseguró un vecino a norte. Aseguró un vecino a norte. Gracias por ver el video